El otro es el de Vallarta, que nos llama mucho la atención porque son 16 años, 17, sin sentencia, pero este caso tiene una connotación política porque es el personaje que aparece en el reportaje ese que hicieron, que fue un montaje cuando García Luna, Cárdenas, Palomino, que incluso le están pegando ahí en el reportaje, lo están golpeando. Y tiene que ver con Loret de Mola y con la señora Isabel Minanda. Entonces, resulta que si fuese por mí, yo concedería el indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo si no hay una sentencia. Entonces, parece que se esmeran en que no haya sentencia y la fiscalía, seguramente esto no lo sabe el fiscal, ahora sí, se va a enterar, pero presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas.